Música No ignores, pues yo pro-ignoro, que un signo es el de vírgoles, y los recuerdos son tres, Aries, Capricornio y Toro. Y así, sin fiar en ellas, llevo un presupuesto solo. ¡Y es que el dinero es el polo de todas estas estrellas! Música 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 ¿Y su padre? ¿Quién venía ahora aquí? ¿Qué te dijo? ¿De noche estás con el hijo y con el padre de mi hijo? Hoy en término de una hora he hecho cinco o seis mentiras. ¡Madre Dios! ¿Qué te admiras por lo peor falta ahora? Que son tales que podrá cogerle bellas cualquiera. ¡A Dios! Yo no te dijera lo que tal pena te da a no ser desfrazado. No te conozco y tu amor. ¡Santo Dios! Pues esto, Parnitismo, esto debe de importar. A un hijo solo, a un consuelo que en la tierra le quedó a mi vejez triste, dio tan gran contrapeso al tirano. ¡Ay, señora, don Beltrán! ¡Y el perulero a su lado! ¿Qué dices, hijo? ¡No que aquel que hoy te habló en la platería viene a caballo para él! ¡Mírale! ¡Ah! ¡Por vida mía! ¡Qué dices, ¿qué dices? ¡Qué dices! ¡Que no desespere! ¡Y que si verme quisiere, vaya esta tarde a la octava de la Magdalena! ¡Voy! ¡Y esperanza, pudo en ti! ¡No se prenderá por mí! Pues entonces, doña Sancha, que este es de la dama el nombre, a quitarmele del pecho cauta y prevenida correcta, antes que llegara él mismo a su padre se le antoje. ¡Quítemele yo! Y al darle, quiso la suerte que toquen a una pistola que tengo en la mano los cordones. ¡Cañó el gatillo! ¡Dio fuego! ¡A disparo, desmayose! ¡Donde Sancha! Alborotado, el viejo empezó a dar voces. Lluviendo el cielo en el suelo y eclipsados los dos soles, juzgué sin duda por muerta la vida en mis acciones, pensando que cometiera un satrilegio tan enorme del plomo de mi pistola, ¡los breves volantes orbes! ¡Ajá! 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 Es quien en llegando a bella tanto estimó su valor el tío abrazado de amor la vida y alma por ella soy al fin el que se precia de ser vuestro y soy quien hoy comienzo a ser porque soy el esclavo de Lucrecia ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias.